¡Vamos todos a cantar! ¡Vamos todos a cantar! Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, expulsa a los demonios, calma la lluvia y la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, expulsa a los demonios, calma la lluvia y la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré cantando gloria a Dios ¡Aleluya! Las promesas del Señor mía son Las promesas del Señor mía son En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad Las promesas del Señor mía son Las promesas del Señor mía son Las promesas del Señor mía son En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad Las promesas del Señor mía son Tú eres bueno Jesús ¡Aleluya! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Que mis pecados perdonó! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Que con su Santo Espíritu me bautizó! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Que mis pecados perdonó! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Que con su Santo Espíritu me bautizó! Eso es lo que me hace cantar Eso es lo que me hace cantar Que de todos mis pecados libres hoy al cielo voy Eso es lo que me hace cantar Eso es lo que me hace cantar Eso es lo que me hace cantar Que de todos mis pecados libres hoy al cielo voy Eso es lo que me hace cantar No es con espada, ni con ejército, es con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército, es con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá, con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército, es con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército, es con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá, con su santo espíritu En las luchas y las pruebas, la iglesia sigue caminando En las luchas y las pruebas, la iglesia sigue caminando Y solo se detiene para predicar En las luchas y las pruebas, la iglesia sigue caminando En las luchas y las pruebas, la iglesia sigue caminando Y solo se detiene para predicar Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando 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 Oh gloria, aleluya, aleluya, la iglesia sigue caminando Oh gloria, aleluya, 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 aleluya Venceré conmigo, venceré Porque conmigo está, venceré, vencerás Venceré, vencerás, venceremos en el nombre de Jesús En las luchas y las pruebas, la iglesia sigue caminando Has cambiado mi lamento en baile Me ceñiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y nunca estaré callado Jehová Dios mío te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Jehová Dios mío te alabaré Has cambiado mi lamento en baile Me ceñiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y nunca estaré callado Jehová Dios mío te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Jehová Dios mío te alabaré Yo tengo paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo Porque Jesucristo ya me liberó Me liberó Me liberó De las cadenas me liberó De las cadenas me liberó Me liberó Me liberó De las cadenas me liberó De las cadenas me liberó Nunca, 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 Cristo me ha dejado Nunca, 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 en la noche oscura Y en el día de prueba Jesucristo nunca me desamparará Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura y en el día de prueba Jesucristo nunca me desamparará Todos nosotros por la fe Nos acercamos Cristo a ti Aunque tu rostro no se ve Sabemos que tú estás aquí Todos nosotros por la fe Nos acercamos Cristo a ti Aunque tu rostro no se ve Sabemos que tú estás aquí Jesús está aquí, aleluya Pide lo que quieras Jesús está aquí, aleluya Pide lo que quieras Él tiene poder Él te lo dará Jesús está aquí, aleluya Pide lo que quieras Jesús está aquí, aleluya Pide lo que quieras Jesús está aquí, aleluya Pide lo que quieras Él tiene poder Él te lo dará, Jesús está aquí, aleluya Pide lo que quieras El Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva Se mueva, se mueva Se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva Dentro de tu corazón El Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva Se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva Dentro de tu corazón Lléname, Lléname, Lléname con tu poder Ya no quiero ser Señor En tu viña trabajar Lléname, Lléname, Lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Que no quiero ser señor, en tu viña trabajar Lléname, lléname, lléname con tu poder Aleluya Siento en mi alma un avivamiento Siento en mi alma el poder de Dios Siento en mi alma un avivamiento Siento en mi alma el poder de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios Siento en mi alma un avivamiento Siento en mi alma el poder de Dios Siento en mi alma un avivamiento Siento en mi alma el poder de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Santo Espíritu de Dios En la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre Muchas morabas hay En la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre Muchas morabas hay Yo me voy a preparar Yo me voy a preparar Para ir con el Señor Yo me voy a preparar Yo me voy a preparar Para ir con el Señor Aleluya En la casa de oración se siente el gozo En la casa de oración se siente el gozo Porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive en mí En la casa de oración se siente el gozo Dale libertad a Dios, dale libertad a Dios Y verás como también se siente el gozo Dale libertad a Dios, dale libertad a Dios Y verás como también se siente el gozo Yo voy a andar en la calle de oro con Jesús Yo voy a andar en la calle de oro con Jesús Yo voy a andar en la calle de oro con Jesús Yo voy a andar en la calle de oro con Jesús Él es mi rey, por eso yo le amo Él es mi rey, no hay otro como Él Todos los días alabanzas yo le canto Aleluya, Él es mi rey Él es mi rey, por eso yo le amo Él es mi rey, no hay otro como Él Todos los días alabanzas yo le canto Aleluya, Él es mi rey Jehová, tú eres mi rey Jehová, tú eres mi rey Alabaré y exaltaré tu nombre Jehová, tú eres mi rey Alabaré y exaltaré tu nombre Jehová, tú eres mi Dios Alabaré y exaltaré tu nombre Porque has hecho maravillas Alabaré y exaltaré tu nombre Porque has hecho maravillas Alabaré y exaltaré tu nombre Jehová, tú eres mi Dios Alabaré y exaltaré tu nombre Jehová, tú eres mi Dios Alabaré y exaltaré tu nombre Jehová, tú eres mi Dios Alabaré y exaltaré tu nombre, porque has hecho maravillas Alabaré y exaltaré tu nombre Porque has hecho maravillas, alabaré y exaltaré tu nombre Como Jeremías oraba, oraba, así quiero yo Orar y llorar, como Jeremías oraba, oraba, así quiero yo Orar y llorar, Dios le contestaba la petición que hacía Así quiero yo que conteste la mía Dios le contestaba la petición que hacía Así quiero yo que conteste la mía Como Jeremías oraba, oraba, así quiero yo Orar y llorar, como Jeremías oraba, oraba, así quiero yo Orar y llorar, Dios le contestaba la petición que hacía Así quiero yo que conteste la mía Dios le contestaba la petición que hacía Así quiero yo que conteste la mía Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es breve, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz 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 Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Al Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Dentro de tu corazón Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Al Espíritu de Dios Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas al Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Avivamiento hay en mí, avivamiento hay en mí Todo lo debo a Cristo mi Señor, avivamiento hay en mí Avivamiento hay en mí, avivamiento hay en mí Todo lo debo a Cristo mi Señor, avivamiento hay en mí Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder Lluvias caerán, lluvias caerán, sí, lluvias de gran poder ¿Quién como tú? Jehová entre los dioses ¿Quién como tú? Jehová entre los dioses ¿Quién como tú? Magnífico en santidad Terrible en lores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas ¿Quién como tú? Jehová entre los dioses ¿Quién como tú? Jehová entre los dioses ¿Quién como tú? Magnífico en santidad Terrible en lores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas ¿Quién como tú? Jehová entre los dioses Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán El profeta le contestó, solo tú Jehová lo sabes Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán El profeta le contestó, solo tú Jehová lo sabes Por la fe, por la fe, se tienen que levantar Por la fe, por la fe, se tienen que levantar Esos huesos vivirán, solo tú Jehová lo sabes Esos huesos vivirán, solo tú Jehová lo sabes Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán El profeta le contestó, solo tú Jehová lo sabes Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán El profeta le contestó, solo tú Jehová lo sabes Por la fe, por la fe, por la fe, se tienen que levantar Por la fe, por la fe, se tienen que levantar Esos huesos vivirán, solo tú Jehová lo sabes Esos huesos vivirán, solo tú Jehová lo sabes Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Todo es posible, si puedes creer Todo es posible, si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder 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 Con, con, con poder Con, 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 con poder Con, 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 con poder Con, 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 con poder Se mueve en la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve en la mano de Dios, en su palabra viva Todo es posible, si puedes creer Todo es posible, si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder Se mueve, se mueve, se mueve 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 con poder Viste el manto de gozo en vez de tristeza Dios, levanta tu voz Alábala en espíritu y con entendimiento Oh, magnifica al Señor Viste el manto de gozo en vez de tristeza Dios, levanta tu voz Alábala en espíritu y con entendimiento Oh, magnifica al Señor Viste el manto de gozo en vez de tristeza Dios, levanta tu voz Alábala en espíritu y con entendimiento Oh, magnifica al Señor Ya llegó, llegó el avivamiento Ya llegó, llegó el poder de Dios Ya llegó, llegó el avivamiento Ya llegó, llegó el avivamiento Ya llegó, llegó el poder de Dios Ya llegó, llegó el avivamiento El avivamiento del Espíritu de Dios Pueblos todos Pueblos todos, a ti las manos Alabada a Dios con voz de júbilo Pueblos todos, a ti las manos Alabada al Dios de Israel Cantada a Dios, cantar Cantada a nuestro Rey Porque Él es el Rey de toda la tierra Cantada a Dios, cantar Cantada a nuestro Rey Alzando nuestras manos Alzando nuestra voz ¡Hey! Pueblos todos, a ti las manos Alabada a Dios con voz de júbilo Pueblos todos, a ti las manos Alabada al Dios de Israel En el año del jubileo En el año del Señor Se abren las prisiones Y todos libres son Liberación gloriosa Hermosa del Señor En el año del jubileo En el año del Señor En el año del jubileo En el año del Señor Se abren las prisiones Y todos libres son Liberación gloriosa Hermosa del Señor En el año del jubileo En el año del Señor Oh, que bueno es el Señor Oh, que bueno es el Señor Oh, que bueno es el Señor Jamás olvidaré lo que te hizo por mí Oh, que bueno es el Señor Oh, que bueno es el Señor Oh, qué bueno es el Señor, jamás olvidaré lo que Él hizo por mí Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí Oh Cristo mío haz de mi alma un altar para adorarte con devoción Para beber de las aguas de la vida y así saciar mi sediento corazón Oh Cristo mío haz de mi alma un altar para adorarte con devoción Para beber de las aguas de la vida y así saciar mi sediento corazón Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y tu hermano canta conmigo las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y tu hermano canta conmigo las alabanzas a Cristo el Salvador Hoy sí, vamos a cantar todos juntos alegres ¡Aleluya! Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios ¡Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios! Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios ¡Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios! Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Poder, poder, poder yo necesito para poder vencer las huestes del maligno Ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo Poder, poder, poder yo necesito para poder vencer las huestes del maligno Ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo Cuando lloro alguien me toca, cuando lloro alguien me toca Cuando lloro alguien me toca, es la mano del Señor Cuando lloro alguien me toca, cuando lloro alguien me toca, cuando lloro alguien me toca Es la mano del Señor Gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya Es la mano del Señor Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús que murió y resucitó Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que él vertió Hay salud, 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 sin igual salud en Jesús que murió y resucitó Hay salud, 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 sin igual salud en Jesús que murió y resucitó Hay salud, 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 salud y resucitó Venimos ante ti Señor Venimos ante ti Señor con corazones sinceros Venimos ante ti Señor con corazones sinceros Señor con corazones sinceros Lleno de alabanza y de adoración Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno De que todos te adoren Porque tú eres Rey de reyes Y Señor de señores Y Señor de señores Tú eres digno Tú eres digno De que todos te adoren Solo tú eres digno Señor de adoración Solo tú eres santo Tú eres hermoso Y maravilloso Derrama tu Espíritu Y que tu luz brille Que tu gloria llene Ahora mismo este lugar Solo tú eres digno Solo tú eres santo Tú eres hermoso Y maravilloso Derrama tu Espíritu Y que tu luz brille Que tu gloria llene Ahora mismo este lugar Juan bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Yo le quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Yo le quiero adorar La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá Te alabó Te alabó Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabó Te alabó Mientras viva y exista en mi ser Te alabó Te alabó Te alabó Mientras viva y exista en mi ser Te alabó Te alabó Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabó Te alabó Te alabó Mientras viva y exista en mi ser Te alabó Te alabó Te alabó Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabó Te alabó Te alabó Te alabó Mientras viva y exista en mi ser Te alabó Te alabó Te alabó Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabó Te alabó Te alabó Te alabó Te alabó Gracias por ver el video.